La preventiva como tal aquí, que ahora mismo nosotros estamos haciendo un llamado porque está en una situación inhumana, hay una sola celda donde hay más de 100 presos y 70 presos en condiciones difíciles e inhumanas, vejantes para ello, entonces estamos haciendo ese llamado para a fin de nosotros corregir que se corrija esto para que las resoluciones salgan y estos presos puedan obtener la libertad o lo que sea, porque una vez ya dada la resolución, esos presos son trasladados como presos preventivos al recinto de Cucama, que es lo correcto, porque nosotros ya una vez que la persona está detenida debe ser tratada dignamente, en este caso con esa situación de la preventiva es algo inhumano y degradante, es preocupante, nosotros nos reunimos también con el magistrado Polanco, él ha hecho también lo que debe hacer sobre este caso, porque estamos preocupados por esta situación y lo que queremos realmente es que se le busque una solución a esta grave situación de lo que es la preventiva en este Instituto Judicial de la Romana. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.